En el menú de hoy vamos a comer pane pasta y steak. Este es un bonito restaurante, se llama Indo Pache. Mi hija quiere el peor. Este es el steak que rico. Y aquí tenemos el pane que es pasta. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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